A mí me gusta respetar la inteligencia de la naturaleza. Y el hilo conductor de todo lo que me pasa como cocinero está ahí. A mi padre se le cruza el cable y tiene la buena idea de coger el bodegón Alejandro, de la parte vieja de San Sebastián. Tengo recuerdo de un bodegón popular, de los arranchales que me llevan con los carros, con el pescado al mercado, los carniceros con las carnes, los buscadores de setas con las setas. Gente que te daba todo y que te enseñaba todo. Y a mí aquello me divertía muchísimo más que ir al colegio. Aquí es donde se creó la gran idea de los cristales de escamas comestibles. Para mí es un gran orgullo haber creado esa técnica a partir de aceite y de escamas de pescados de nuestros arranchales. A mí me ilusiona mucho ver un amanecer desde el faro o un atardecer desde la playa. O ver esa cantidad de materias primas que vienen a los numerosos mercados que tenemos en el País Vasco. Aquí la gente es muy abierta, la gente es muy natural y que ese entusiasmo que tenemos sea para que todo el mundo que venga aquí eche risas y disfruten de esta tierra que tiene un montón de pequeños detalles que la suma de todos ellos hace ese sabor tan particular y tan personal que tiene el País Vasco.